Yo nunca te olvidaré Siempre luchando por lo que crees Recuerdo tu voz y tu corazón Yo nunca te olvidaré Vaya donde vaya está tu sombra Y cuando duermo y sueño estás aquí En todas las canciones siempre te oigo a ti Cada mañana al despertar Recuerdo tu amistad Siempre vas a ser mi héroe Tu valor y fuerza nos guió Tu luz brillante me señala Un camino a seguir Cada día junto a mí Yo nunca te olvidaré Siempre luchando por lo que crees Recuerdo tu voz y tu corazón Yo nunca te olvidaré 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 ¡Suscríbete al canal!